¿Qué es el presupuesto? El Ejecutivo todavía tiene un tiempo prudencial para que en su momento pues haga llegar al Congreso Nacional su presupuesto y el lunes pues el Secretario, si es el lunes que toca recibirlo, el Secretario del Congreso, acabo de hablar con él en este momento, eso era justamente lo que estábamos hablando porque ahí es la entrada del presupuesto, luego el Secretario con instrucciones del Presidente de la Cámara lo somete a la... lo comunica a la Cámara y luego el Presidente nombre una comisión para que lo dictamine, ese es un proceso que mientras no llegue ese momento pues prácticamente estamos en stand-by, verdad, esperando que llegue para empezar a trabajar. Sin embargo, para el 23 de septiembre a las 10 de la mañana ya solicitamos al Banco Central todas las medidas macroeconómicas que nos orientan y que nos dan un rumbo, cómo está en este momento y cuál es la proyección en temas monetarios, financieros, deuda interna, deuda externa, toda la parte macroeconómica, cómo la ve el Banco Central. Para el 23 están convocados para que nos informen y toda la comisión de presupuestos estará y los jefes de bancada. Ahora, ¿cuáles son esas instituciones a las cuales se les debería de reducir el presupuesto? Pues mire, en este momento no tenemos una claridad en el sentido porque mientras no tengamos el documento, difícilmente nosotros podemos pronunciarnos a quién debe y a quién no debe. Lo único que estamos ahorita es preparándonos con las medidas macroeconómicas y tener una radiografía clara del país de lo que va a suceder el próximo año desde el punto de vista económico. ¿Debe esperarse entonces hasta el cuándo? ¿Lunes? Mire, la próxima semana entiendo yo que no hay sesión, ¿verdad? Esto es el martes de la siguiente semana, el 23 creo, martes o miércoles, sí, ya empezamos ya con reuniones, ya la comisión de presupuestos para si nos conceden a nosotros la oportunidad de dictaminarlo, obviamente, ¿verdad? ¿No digo yo para recibir el presupuesto general de la República para el año fiscal 2015? Sí, estamos esperándolo, o sea, por tarde al 15 de septiembre tiene que entregarlo. ¿No hay prórroga? No hay prórroga, aquí es, la constitución establece los primeros 15 días, desde el mes de septiembre no hay... ¿No se presenta en la fecha establecida? No, entonces se está violando la constitución de la República, ¿verdad? Y tiene que haber una razón muy poderosa para que no lo mande el Ejecutivo, recuerda que en el tiempo del presidente Zelaya, él no mandó presupuesto por mucho tiempo, fue una violación fragante a la constitución de la República. Entonces lo que sucede ahí es que se aplica el presupuesto del año anterior, la constitución lo establece ahí también, ¿verdad? Queda en vigencia el presupuesto anterior, pero sabemos que el presidente Juan Orlando es un hombre que... Es un hombre de leyes, es un abogado y es un hombre que conoce sus responsabilidades y yo me siento muy contento con mi presidente. Con las discúlpas de mi compañera, hay alguna interrogante dentro del estudio. Adelante, Arnold. Así es. Muy buenos días, diputado Francisco Rivera. ¿Qué tiene que decir sobre alguna recomendación que giró el Fondo Monetario Internacional, principalmente para que desaparezcan instituciones estatales que generan pérdidas y no ganancias al Estado, tal es el ejemplo del ENE? Bueno, el día de ayer yo fui muy contundente con esto. Miren, a mi criterio personal, el 2015 es crucial. El 2015 es el último año que tienen la oportunidad estas empresas estatales de viven o mueren. Aquí no vamos a andar, yo sé que el presidente Hernández va a encontrar la solución, pero lo que ya, que todas las empresas estatales, con sus excepciones, en el caso de la empresa nacional portuaria que se está convirtiendo nuevamente en una empresa líder en Centroamérica, pues será de las que se están salvando en este momento y que están encontrando ya números negros. Están saliendo de los números rojos, como de las otras instituciones. El tema de la ENE es un tema que nos está generando el 50% del déficit fiscal. Ese problema tenemos que resolverlo. El país no puede seguir sacando del tesoro 8 mil millones para poder cumplir los compromisos del ENE. Entonces, el 2015, para mi criterio personal, y conociendo desde hace 4 o 5 años cómo se ha venido desenvolviendo la economía del país, el 2015 es el último año de vida o muerte. ¿Siguen o no siguen estas empresas? ¿Para empresas como la ENE, Ondutel, el Correo de Honduras? ¿Esas son las que...? Todas esas. Son 6 empresas, ¿verdad? Pero yo tengo la esperanza y la confianza en nuestro presidente que él va a buscar una solución. Porque el presidente es radical. El presidente cuando algo no funciona, él lo quita. Tenga la seguridad. Mencióneme las 6 empresas. Si mal no recuerdo, el PANI, que está sobreviviendo por el acuerdo con el Hotelsa, que le inyecta recursos. Pero PANI como PANI no vive. Los que venden, el PANI no vive. El PANI está subsidiado. Entonces, ¿para qué vamos a subsidiar una burocracia inútil que no hace nada? Tiene sentido. El PANI como PANI, solo con la venta de lotería, no vive. Si no es por lo que el Hotelsa le pasa, no es que estamos dándole publicidad a nadie, pero esa es la verdad. El ANE, definitivamente, vamos a ver, a analizar cómo está el tema de los fideicomisos. El SANA puede recuperarse, pero si el Estado le paga lo que le debe. El tema de Onducor está sobreviviendo con los convenios internacionales que le están inyectando recursos desde el exterior. Porque hay convenios internacionales, van cuatro, tenemos Ondutel. No le veo pies ni cabezas en cómo pueden ellos realmente sobrevivir. Y la empresa nacional portuaria. De las que veo, de las seis que le menciono, pues veo a la empresa nacional portuaria con algunas posibilidades. De ahí las demás, Onducor, si sigue con sus ingresos, por convenios, pues podrá sobrevivir. Porque al final es una empresa emblemática. Pero el problema es estar sacando. Y son empresas pequeñas realmente que no le ocasionan mucho, un agujero muy grande a la economía del país. Pero sí, yo creo que hay que tomar decisiones y este año 2015 es crucial para estas seis empresas. Eso tenga la seguridad. Arnón, Dorina, amigos televidentes de hoy mismo, emisión, primera emisión. Ya lo escucharon ustedes, los labios del presidente de la Comisión de Presupuestos. 2015 es crucial para seis empresas. Si sobreviven o se toma una decisión radical alrededor de esto. Con ustedes.